El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de la Juelense vs Maratón que corresponde al 1 de agosto de este año 2024 en la Copa Centroamericana así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en México será transmitido a través de Foxport 2 mientras que en los países de Centroamérica será transmitido por ESPN 5 como también para la plataforma de streaming de Disney Plus y en los países de Sudamérica será transmitido a través de la plataforma de streaming de Disney Plus así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!